hola les habla el doctor william gallego con un consejo para el alma he conocido analfabetas respetuosos humildes honestos y sabios y asimismo he conocido personas estudiadas que son irrespetuosas deshonestas y pedantes esto me ha enseñado que la educación poco tiene que ver con la cantidad de información que almacenamos en el cerebro y mucho tiene que ver con la bondad que guardamos en el corazón bendiciones y